Y finalmente se termino la maldición del ralenti después de tres años. Vendelo Sergio. Al llavazo. ¿Qué fue? Pues arreglo mi camarada Sergio. Todas las fugas que traía el carro. Ahí atrás, se lo agradezco normalmente. Fue un gran esfuerzo. Pero finalmente ha quedado bajito el carro. Y falta cambiarle otra vez sus cables, su tapita, todo, 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 todo. Ponerle otra vez todo nuevo para una excelente afinación. Pero me da gusto compartir con ustedes este bajito carro. Ahí quedó. Finalmente, ahí quedó.